¡Ay, güey! Es Noé en cabina, desde Nicolás Romero. Aprender la vela siga usted, porque la cumbia ya va a empezar, esta cumbia que antes ya la es, a mover usted los pies. Aprender la vela siga usted, porque la cumbia ya va a empezar, esta cumbia que antes ya la es, a mover usted los pies. Encontroles con nuestro estilo, nuestra música. Nuestra música, desde Nicolás Romero. Encontroles con nuestro estilo, nuestra música. Nuestra música, desde Nicolás Romero. ¡Ay, güey! Es Noé en cabina, desde Nicolás Romero. ¡Aprender la vela siga usted, porque la cumbia ya va a empezar, esta cumbia que antes ya la es, a mover usted los pies. ¡Aprender la vela siga usted, porque la cumbia ya va a empezar, esta cumbia que antes ya la es, a mover usted los pies. ¡Ay, güey! Es Noé en cabina, desde Nicolás Romero. Gracias por ver el video